Buenas noches iglesia en el lugar santísimo cómo están espero que se encuentren súper súper bien una vez más estamos aquí en citas con dios pero esta vez para despedir este año 2020 este año que nos deja tantas enseñanzas tantos retos alcanzados algunos sin sabores pero principalmente la presencia de dios en nuestras vidas es importante hacer cierres iglesia es importante aprender a cerrar los días los lugares las etapas y este 2020 ya se está terminando así que tenemos dos días ya tres días para para finalizar para decir cierro con esto y hacer un nuevo comienzo los cierres porque son importantes porque esto nos ayuda a organizar la mente nos ayuda a organizar nuestra vida nos organizan nuestros proyectos nos permite tener inicios y finales para hacer cosas medidos en metas entonces al finalizar un año debemos primero que todo agradecer a nuestro padre dios por lo que nos permitió lograr este año tanto en los aciertos como en los desaciertos porque todos nos dieron enseñanzas todos nos dieron elementos importantes para hacer nuevas cosas en lo personal a nosotros nos dio la oportunidad a pesar de ser un año muy difícil a nivel global y todo esto nos dio la oportunidad de vivir en el lugar en el que soñamos nos dio la oportunidad de estar juntos que santi pudiera compartir más tiempo con el niño obviamente hubo otros retos existieron muchas cosas que nos retaron porque un cambio también nos trae nuevas sensaciones acomodamiento entonces bueno la invitación es a que evalúen su año 2020 y se tomen un rato un tiempo para mirar que fue que fue todo eso que tuvieron que hacer para llegar hasta este punto que enseñanzas que cosas no repetirían que no quieren repetir en el 2021 qué cosas hicieron y no funcionaron para que no las vuelvan a hacer es importante hacernos esa evaluación entonces lo más importante es la palabra como siempre así que les vamos a compartir un poco la historia de lo que fue el final del éxodo la llegada del pueblo de israel a la tierra prometida y como el señor cierra un ciclo y abre un nuevo ciclo con moisés y con josué entonces vamos a leer de deuteronomio 34 y josué 1 así es dice la palabra dice subió moisés de los campos de mohava el monte nebo a la cumbre de pisga del pisga que está enfrente jericó y le mostró jehová toda la tierra de galadas estarán todo una tal y la tierra de afraín y de manasés toda la tierra de judá hasta el mar occidental el negev y la llanura la vega de jericó ciudad de las palmeras hasta suar y le dijo jehová esta la tierra que de que jurea de abraham a isaac y a jacob diciendo a tu descendencia le daré te he permitido verla con tus ojos más no pasarás allá y murió allí moisés siervo de jehová en la tierra de mohava conforme al dicho de jehová y lo enterró en el valle en la tierra de mohava enfrente de peor y ninguno conoce el lugar de sepultura hoy hasta hoy era moisés de edad de 120 años cuando murió sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor y lloraron los hijos de israel a moisés en los campos de mao 30 días y así se cumplieron los días de lloro y de luto de moisés y josué hijo de anún fue lleno del espíritu de sabiduría porque moisés había puesto sus manos sobre él y los hijos de israel le obedecieron y hicieron como jehová mandó a moisés y nunca más se levantó profeta en israel como moisés a quien haya conocido jehová cara a cara nadie como él en todas las señales y prodigios que jehová le envió a hacer en tierra de egipto a faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en el gran poder y en los hechos grandiosos y temibles y terribles que moisés hizo a la vista de todo israel dice josué 1 al 5 acontecido después de la muerte de moisés y siervo de jehová que jehová habló bajo su hijo de un servidor de moisés diciendo mi siervo moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa a este jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de israel yo os he entregado como lo había dicho a moisés todo lugar que pisar la planta de vuestro pie del desierto y el líbano hasta el gran río éufrates toda la tierra de los seteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desamparar así que pues iglesia aquí vemos claramente cómo se marca el final de una etapa y el inicio de otra nueva etapa no sé si tú quieres decir algo acerca de lo que acabamos de leer fíjate que para ese cierre de etapa hubo una generación que emprendió que obedeció al señor que fue liderada por moisés y que atravesaron un desierto dejando egipto pero era para algo mejor para la tierra prometida ya estaban a punta de tiro están ya a poco de entrada a la tierra prometida y se cerró un ciclo se cerró el ciclo de moisés para abrir el ciclo de josué pero para abrir el ciclo de josué como dice la palabra dice ojo porque a veces leemos muy rápido dice josé hijo de un servidor de moisés o sea era un hombre leal era un hombre leal era un hombre confiable y el señor lo capacitó para abrir un nuevo ciclo era el ciclo de la conquista de la tierra prometida así que también hubo un componente de honra un componente también de escuchar la voz de dios de seguir la voz de dios con fe y la garantía de lo que el señor dice para abrir un nuevo ciclo porque abrir un nuevo ciclo genera temores genera ese como ansia de lo que va a pasar de incertidumbre pero no debería pasarnos eso debería abrirnos un espectro de esperanza y fe de la buena expectativa de lo bueno que va a pasar porque el señor es claro donde dice nadie te podrá hacer frente en todo el día está diciendo al pueblo le está diciendo a josué ustedes van a conquistar pero nadie les va a ganar la batalla si como estuve como es es decir viste como estuve como es es como le hablé personalmente como le dije como lo guié como le di respaldo como le di que el pueblo lo siguiera a él lo mismo voy a hacer contigo y fue duro porque fue un tiempo duro el desierto no fue un tiempo en donde el pueblo fue constantemente cuántas generaciones pasaron en el desierto fueron 40 años entonces fueron varias generaciones las que tuvieron que atender a moisés las que tuvieron que estar allí constantes el señor permitió que fuera la generación que entró a la tierra prometida sólo dios sabe por qué fue así tal vez porque eran los que estaban preparados para recibir la bendición sí porque ya no venían tal vez permeados de lo que pasó en egipto porque iba a ser un nuevo respiro una nueva ola sí así que nosotros tenemos que recibir nuestro 20 21 con toda la buena actitud que debemos tener no importa qué situaciones duras hayamos vivido en el 20 20 20 todos vivimos situaciones difíciles muchos tuvieron pérdidas de familiares claramente durísimo han habido pérdidas por millón en la en el mundo entero pero debemos levantarnos y seguir adelante siempre levantarnos tomar esta palabra de josué casi como una promesa también para nosotros en el en el 2021 que nadie nos hará frente y el señor nos dará la victoria en todo lo que hagamos pero ojo porque podemos tomar la promesa pero tenemos que escuchar lo de atrás obediencia servicio lealtad o sea son varios componentes los que nos corresponden a nosotros como hijos de dios nosotros no podemos esperar que el señor nos dé todo sin hacer nosotros nada si todo es consecuencia también de una acción entonces iglesia la invitación es a que disfrutemos este cierre de año con todo con la familia con los que puedan estar que agradezcan por la salud por estar vivos agradezcamos por todo lo que nos rodea vivimos situaciones duras a nuestro alrededor pero aún así tenemos que estar de pie luchando siempre siempre hacia adelante caminando hacia adelante sabiendo que la bendición del señor está con nosotros no olvidemos esos pasos importantes que siguieron moisés y josué en su momento para lograr las victorias que se lograron y hagamos este cierre con la unidad familiar empecemos un 2021 no como algo tradicional o como una costumbre empecemos el 2021 creyendo en el corazón que lo que viene realmente es mejor y además que lo que viene también depende de nuestra construcción de la relación con dios que tenemos y si seguimos las instrucciones de nuestro señor seguro seguro que hay victoria independiente de que haya que atravesar desiertos lo que sea el pueblo atravesó desierto para la bendición cuando hay desierto es porque vamos caminando hacia un camino de bendición de maravillas de cosas espectaculares así que no decaigamos siempre esforcémonos así como también dicen josué más adelante esfuérzate sea valiente no decaigas porque hay momentos en los que se puede ver las cosas nubladas pero al otro lado está despejado así que iglesia les amamos les deseamos un feliz año feliz 2021 la vamos a pasar de maravilla cierto nos vemos el domingo en la iglesia con los que vayan a estar les amamos con el corazón y en el señor ven recuerden gratitud oración y unción en nombre de sus dios les bendice chao chao